Hoy, Chile vive muchos desafíos. Transporte. Conectividad. Educación. Energía. Infraestructura. Sustentabilidad. Producción. Salud. Y varios otros, que a veces, incluso nos toman por sorpresa. Sin embargo, para responder a las necesidades de la sociedad, debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Cuál es el rol de la ingeniería en el desarrollo del país? ¿Cómo transformamos nuestras realidades? ¿Cómo ampliamos horizontes? Te hacemos la invitación a contestar estas preguntas. Queremos que tú y todos los estudiantes de ingeniería de Chile se reúnan para discutir lo que nuestro país necesita. Destacados ingenieros, nos acompañarán el día jueves 29 de octubre en el Complejo Andrónico Luxic de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero los actores principales son ustedes. Escríbete en www.congresoingeniería.cl y sé protagonista del Congreso que ampliará los horizontes de la ingeniería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!